Ojo papás, ojo con los niños, con los jovencitos que van a los juegos en internet, a que oyen juegos en red. Hace unos días, una jovencita se le dio de casa señalando que iba a internet y que volvía enseguida. Le vamos a contar lo que estuvo haciendo. La menor de 16 años habría salido de su hogar por Miraflores, con dirección a un internet, por inmediaciones de la Universidad del Valle. Entonces, inmediatamente la menor desapareció. La madre se logró contactar a su teléfono, pero en horas de la noche ya la misma apagó el teléfono. Y de acuerdo a la información de inteligencia, la misma se encontraba bebiendo bebidas alcohólicas en un cerro que los jóvenes le denominan el Olimpo 1, por la zona de Buenos Aires. Ya entonces la menor estaba acompañada de dos menores, supuestamente lo que manifiesta con tres personas, dos de sexo masculino y una de sexo femenino. Inmediatamente desde el saldo de los trabajos de inteligencia se ha podido identificar que estas personas son mayores de edad con las que estaba la menor. Y obviamente la misma manifiesta que ha sido captada prácticamente por las redes sociales por estas tres personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!